Ok, vamos a hablar ya de la conclusión de estos octavos de final donde se ha visto Francia contra Senegal, partidazo, megapartidazo que yo había pronunciado y que así fue. Y lo de Inglaterra, Uzbekistán que ha sorprendido a todos, los de Uzbekistán no se lo pueden creer que están por primera vez en su vida a los cuartos de final de este Mundial Sub-17. ¿Qué puede haber sucedido? Está claro, como ya había dicho ayer, que es imposible, completamente imposible que Inglaterra pudiera perder con Uzbekistán. Entonces, no cabe duda que este partido Inglaterra lo ha decado. ¿Por qué razón lo habrá decado? Con toda probabilidad, Inglaterra se hizo esta cuenta, según yo, que llegara a los cuartos de final frente a una selección que puede ser Francia o Senegal, porque todavía no sabían, porque el primer partido fue lo de Inglaterra-Uzbekistán, más tarde se empezó lo de Francia-Senegal, por lo tanto Inglaterra no sabía quién iba a ser el rival, pero o que es Francia o que es Senegal, Inglaterra ya estila una cuenta y ya tiene más o menos una idea de qué probabilidad puede tener Inglaterra La probabilidad de poder ganar frente a uno de estos dos megagalácticos monstruos. La probabilidad de poder ganar sí está, pero ¿qué porcentaje? O sea, ¿con cuánta seguridad vamos a lograrlo? También ten presente que Inglaterra ya se chocó con Francia, ya se chocó con Alemania, ya se chocó con muchas selecciones europeas durante las eliminatorias para poder participar en este Mundial, o sea, la Eurocopa de allá. Por lo tanto, Inglaterra no se hizo, digamos así, ilusiones, ha llegado nada más y nada menos al sodo, al punto. ¿Qué nos conviene? Nos conviene dejar este partido en que hagamos muchísima lana. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué muchísima lana? Porque aquí, tengan presente que en Inglaterra, no sé cuántos de vosotros lo saben, pero en Inglaterra hay la cultura, desde la Antiguidad, es uno de los países con más cultura, con más rutina de apostar. Ahí se aposta, se hacen apuestas de todo. Son grandes apostadores. Por supuesto que este partido no se lo iban a perder como apuestas los aficionados ingleses porque está Inglaterra. Y por lo tanto, todos, todos, pero propio todos, han apostado a favor de Inglaterra y seguramente salieron millones de combinaciones, 1 a 0, 2 a 1, 2 a 0, 3 a 1, 3 a 2, y así. Entonces, ¿qué pero Inglaterra iba a perder con Uzbekistan? Nadie, propio nadie se lo ha imaginado. Ni siquiera los de Uzbekistan se lo han imaginado. Y nada, Inglaterra deja este partido y Uzbekistan va a cuartos de finales. Ahora vamos a hablar de Francia-Sénegal. Francia-Sénegal ha sido un partidazo, sin duda alguna. Se han visto de verdad grandes técnicas. Yo tengo que decir que a mi juicio, como ya había dicho ayer, Senegal es superior a Francia y creo que lo ha demostrado. Porque primero, desde el punto de vista de defensa, lo digo porque en el primer tiempo, digamos, inicialmente Senegal no lograba manejar bien el balón, no se sintonizaban bien y Francia aprovechó para pasarse bien el balón con sus compañeros. Y los franceses obviamente son mega monstruos en esto, no perdieron el balón. Y entonces ellos fueron aquellos que crearon acciones y se pusieron varias veces en la cancha de Senegal y allí se vio un Senegal que iban en 4-5 cerrando, o sea, de verdad, catenaccio de primera categoría, ma catenaccio impresionante, o sea, de verdad, le blocavras y vosotros van a revisar. Se ve propio a inicio partido que los franceses con toda su técnica, estrategia de dribbling articulados, no dribbling, digamos, y no pases bastante predecible, los senegaleses cerraban con una capacidad impresionante, dos contra uno más otros cuatro o cinco que estaban ya allí. O sea, se veía un cierre impresionante, de verdad, un muro. Y lograban, obviamente, no hacían solo bloque, sino yo ahí, mientras te hago el bloque, te desmarco. Por lo menos intento desmarcarte. Y si no logro yo desmarcarte, te va a desmarcar mi compañero. Entonces, ahí, si vosotros van a revisar, se ve un Senegal impresionante en la defensa. Yo creo que la mejor defensa, si hablamos de una valoración en coeficiente técnico, mejor defensa en este partido la ha tenido Senegal, que no Francia. La defensa de Francia, sí, era buena también, porque también los franceses lograron, pero menos, menos, así, menos muro, menos catenacho. No era tan, tan fuerte. Y no tenían esta acción de atacar driblando. Yo te quiero desmarcar mientras te estoy haciendo el catenacho. Los franceses no he visto esto. Mientras que Senegal, sí. Pues cuando Senegal es la que empieza a tener el balón y ya ellos empiezan a ser más precisos en los pases, los franceses ya no pudieron reenganchar el balón y los senegaleses fueron una cosa más sagrante en la defensa francesa. Tanto que ellos sí metieron un gol que fue anulado por adelantado, lo que tú quieras, porque estaba fuera de lugar. Pero Senegal te metió un gol, Senegal chocó un palo adángulo, Senegal que seguió haciendo tirasio hacia la portería francesa. Senegal que recibió una falta neta, y aquí podríamos hablar de robo, y que era penalti. Sin duda alguna, porque se ve propio claro que están dos futbolistas que le cierran el pase al senegalés, no solo le cierran el pase y lo dejan caer, sino que uno de los dos ya le mete la pierna al pie del senegalés para que éste no pueda mover bien su paso. Es penalti neto. El árbitro no lo concedió. Senegal que después de la negación del penalti sigue trivelando, mitrayando de goles, o sea, de tiros hacia la portería de Francia, y Francia se salvó una marea de veces. También vuelvo a repetir, el penalti que no se concedió fue una ayuda para Francia. Pues, cuando Francia reacciona, también Francia crea una situación donde habría podido ser un gol por parte de Francia, y allí también creo que sí estaba una falta, una falta porque nada más el futbolista senegalés pone el pie frente al pie del francés para no permitirle de poder ir a enganciar el balón. Y esto, efectivamente, sí, es una falta. Habría debido ser también penalti para la Francia, penalti que, obviamente, por equidad, el VAR y el árbitro no concedieron el penalti, entonces, en este, digamos, que estamos en un pari, no concedieron el penalti a Senegal, no concedieron el penalti a Francia, por lo tanto, digamos que está un equilibrio, por lo menos en esto sí está un equilibrio, pues cometieron varios, muchísimos errores, tanto Senegal como Francia, que por chocar mal el balón no aprovecharon de la oportunidad de meter goles bastantes, así, servidos bastante bien y que el espejo de la portería era abundante para mandarla dentro, pero chocar mal la dio nada más a los porteros. Moral de la fábula, creo que el 0-0 al final de cuentas está, tengo que decir que no cabe duda que estas son una de las selecciones más técnicas del planeta Tierra, hoy quien ha visto este partido ha visto la técnica del grande fútbol, de verdad, del grande fútbol sub-17, Francia y Senegal de verdad, magistral, este creo que es el primer partido más espectacular, más técnico que han podido ver hasta hoy, el partido más técnico. Por ahora, pues vamos a ver qué pasa a los cuartos de finales, pues bueno, llegaron a los penaltis y Francia fue más precisa y ganó a los penaltis 5-3. Al final de cuentas digamos que va bien, está bien, pero yo digamos que tengo una mejor preferencia por Senegal, lo he visto mejor, lo he visto mejor, pero obviamente aquí estamos hablando como si fueran dos autos de Fórmula 1 que una llega por primero de pocos centímetros, estamos hablando de esto, aquí solo hay un gusto, una preferencia por decir a mí me gusta más Senegal que Francia, pero no es que Francia fue mediocre para nada, dos monstruos, dos gigantes. Ahora, antes de despedirme, tiro unas orecas siempre por la gente racista y sobre todo ignorantes que siguen diciendo Francia son africanos, vamos a hablar un poquito rápidamente de esto. Esto es algo que yo ya había dicho, había realizado un video sobre esto defendiendo los ecuatorianos de origen africanas que también allí le he decían cosas. Ahora, desgraciadamente no sé cuántos van a ver este video, por lo tanto los que son racistas probablemente no van a ver mi video y entonces mis palabras van al viento, pero de todos modos mi contributo lo quiero dar. ¿Dónde está la ignorancia de las personas que dicen aquí no jugó Francia, jugó africanos? Está en la ignorancia que esta gente no tiene un cuadro histórico o si lo tienen se le ha escapado. ¿Por cuál razón? Primero que nada, ningún país, salvo si no hablamos de países que todavía no han tenido un grande choque de contaminación, de influencia, guerras, cosas, etcétera, por lo cual se han mezclado varias etnias, pero la Europa, si vosotros van a investigar, ya desde los romanos en el imperio romano, que los imperios romanos que dominaron prácticamente Norte África, entonces llevaban esclavos, Norte África, países árabes, parte de Oriente, toda la Europa, y estuvieron un montón de mezclas, no sólo en el imperio romano, sino también en la Edad Media y sucesivamente. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si vosotros se van a hacer una investigación, descubrirán que, por ejemplo, hablando de Francia, la Francia colinda con Alemania, con Italia, con España, y no sé si con otro país, prácticamente está una zona de la Francia que tiene ciudadanos que son de origen españolas, así como hay otros que son en otra área de Francia que tienen orígenes alemanas, así como hay otra área que hay de orígenes italianos, no acaso que, por ejemplo, el futbolista famoso Michel Platini es de origen italiano, pero nadie le dice aquí jugó Italia, ¿por qué? Porque tiene la piel blanca, la ignorancia y la estupidez de muchos es que si tú ves la piel negra, allí si te fijas porque es negra, pero de la piel blanca nadie se fija porque se parecen, pero no saben que de la piel blanca hay un montón de mezclas, en mi país Italia, no todos son italianos, entre comillas, de orígenes italianos, son de orígenes de varias etnias, porque ya en el imperio romano se mezclaban diferentes etnias, incluso muchos no lo saben, cuando Napoleón llega en Italia, llevan allí muchísimos franceses, se sabe que en varias áreas de Italia están muchos que son de abuelos franceses, aún son italianos, así como se sabe que España dominó el sur de Italia tres siglos y por supuesto que hay muchas radicaciones, hay muchas ADN españolas, no solo tanto en Francia como en España, Italia, hay muchos que son de orígenes árabes, como por ejemplo, Zinedine Zidane, tiene orígenes árabes, pero nació en Francia, entonces decir que los franceses son africanos, es una grande ignorancia nada más porque tú te fijas del color de la piel, pero no te fijas de los que tienen la piel blanca que también provienen de otros y otros y otros países, sin contar que la América Latina, porque aquellos que se ponen a insultar los franceses en este caso, por lo que yo he visto de los comentarios, son latinos americanos, y bien estos ingenuos, para no usar otra expresión, estos ingenuos bastante ignorantes que no abren libros ni siquiera si le pagas, no saben que cuando quieren hablar de colonialismo, porque algunos comentan diciendo el colonialismo francés de los europeos, todo el colonialismo si la quiere llevar en este sentido, porque Colombia tiene muchos descendientes africanos, pero nadie le rompe los huevos, nadie le dice aquí cucoáfrica, cuando hueca a Colombia, hueca a Colombia, lo mismo de ecuatorianos, nadie le dice a los ecuatorianos aquí cucoáfrica, nadie le dice a los brasilianos aquí cucoáfrica, porque también Brasil está lleno de orígenes africanas, pero obviamente como ya le he dicho, si tú no te fijas del color de la piel, descubrirás que en Colombia, en Ecuador, Brasil, Argentina, hay en Argentina también están muchos afrodescendentes, muchos no lo saben, pero hay en Argentina hay una grande comunidad de afrodescendentes, pero en todos estos países están también lo que son de orígenes italianos, alemanes, polacos, franceses también, están de todos, están por fin chinos, entonces ¿de qué hablan? de verdad, es la ignorancia, y la madre de los imbéciles, desgraciadamente, es siempre grávida, esto todo, veo para más videos, cabrones y chingones, chao, a la próxima.